Así es, muchas gracias compañeros. Y es que el sector transporte ha estado pasando días sumamente difíciles. Por eso me acompaña el dirigente de transporte Gerardo Aguilar. En referencia a estos hechos que están aconteciendo, donde hay constantes paralizaciones, donde hay mucho temor, donde ayer también fue tiroteado otro transportista, ¿qué deben de realizar las autoridades de seguridad del país para que frene? Mire, esta situación que estamos viviendo es un efecto a las medidas que están tomando. Yo puedo comparar la situación actual a cuando usted levanta una piedra o destapa una foja séptica. Va a salir todo, todas las alimañas que se encuentran en ella. En este momento se está sometiendo a un proceso de depuración a todo el sector transporte, se está verificando quiénes son los pilotos que están prestando el servicio. Ya se hizo una convocatoria para iniciar el proceso de certificación y hay renuencia a presentarse. Estamos pidiendo a la autoridad también un control más eficiente de las terminales y en general pues redoblar los esfuerzos en seguridad. Pues también se está dando el fenómeno de que actualmente se está controlando al transporte ilegal y no podemos descartar que esto sea una reacción ante esta situación. Entonces realmente no sabemos de dónde tenemos al enemigo, está coludido con el sector, algunos trabajan abiertamente con el transporte ilegal y estas situaciones las que nosotros nos tienen sumamente preocupados y en alto grado de vulnerabilidad. Realmente dependemos directamente de las autoridades y nosotros como dirigentes, como empresarios de transporte estamos obligados a cumplir con todas las instrucciones que ellos dicten. Entonces esto podría ser repercusiones según lo que usted está manifestando por empezar a regular también el transporte conocido como brujito. Es correcto, incluso el día de hoy se hizo una manifestación a toma de carretera a la altura de los laureles precisamente por este tipo de controles. Si ustedes hacen tomas aquí en la universidad, también está lleno de buses ilegales. Las autoridades han comunicado donde se prohibirá el uso de virus polarizados para el caso de música estridente. Y si ustedes observan aquí en la universidad y les agradeceré que hagan unas tomas. Todos los buses que prestan servicios ilegales están polarizados incluso buses que no reúnan la tipología, buses tipo interurbano, prestando trabajo, prestando servicios urbanos. Estas situaciones no pueden darse. Si no se ejerce un control esto va a seguir en caos como ha reinado hasta la fecha. Y también no podemos descartar el problema que se está viviendo con el sector taxi donde hay fuertes indicios de que se pretende legalizar el transporte VIP que también es un transporte ilegal. El hecho de que estén coordinados y organizados no representa que están legales, están ilegales y existe un mecanismo para que ellos se legalicen a través de un registro, de una concesión. Es lo que nosotros requerimos y en el caso del transporte del taxi lo que ocupa es un acompañamiento, una capacitación, una formación, una transición para que ellos mejoren su servicio y un trabajo más moderno y eficiente. ¿Qué ha pasado con las fuerzas de seguridad del transporte urbano también que los ha dejado a medias, por decirlo de alguna forma? Porque en un principio se hablaban de unos 500 miembros que estarían brindando seguridad a varias rutas de la capital, sin embargo la misma se ha quedado como estancada y no avanza. Mire, es que no podemos justificar esta situación, sin embargo hay que reconocer que difícilmente podemos abordar soldados en cada unidad de transporte. Esta fuerza fue diseñada como una fuerza de reacción para que ante cualquier situación anómala que se presenten en cualquier ruta, pues ellos a través de sus motorizadas o sus pick-up pueden acercarse y resguardar a la ciudadanía que aborda su unidad. Sin embargo los dispositivos de alerta, dispositivos electrónicos aún han sido instalados y esto es lo que está trazando. Estamos hablando de GPS para control de rutas, botones de pánico y otras situaciones que todavía no están instaladas. Bien, muchas gracias al dirigente de transporte Gerardo Aguilar abordando el tema del sector transporte y de la inseguridad que actualmente se vive. Con este informe en Cámara de Manuel Rojas, les informo Nirvana Velásquez.